Ese día ha hecho Dios, no me quejó del porvenir. Mi esperanza en ti está, y me gozo al alabar. Doy gracias por lo que has hecho, y cantaré de tu gracia y de tu amor. Tu amor nunca falla, Dios te agradezco. Cuando caigo, me levantas, pones mis pies en alturas. Hoy contigo, estoy mi Dios, tú eres Jesús, mi loca fiel. Doy gracias por lo que has hecho, y cantaré de tu gracia y de tu amor. Tu amor nunca falla, Dios te agradezco. Doy gracias por lo que has hecho, no olvidaré las guerras que has ganado. Tu amor nunca falla, Dios te agradezco. Y al alzar nuestras manos, Dios abrirá los cielos. Y hoy declaramos el amor que Dios tuvo por nosotros. Y al alzar nuestras manos, Dios abrirá los cielos. Y hoy declaramos el amor que Dios tuvo por nosotros. Doy gracias por lo que has hecho, y cantaré de tu gracia y de tu amor. Tu amor nunca falla, tu amor nunca falla, Dios te agradezco. Doy gracias por lo que has hecho, no olvidaré las guerras que has ganado. Doy gracias por lo que has hecho, no olvidaré las guerras que has ganado.